Bien, nos encontramos en estos momentos en Braille al 1200, aquí en Barrio Fátima. Aquí, bueno, se está instalando lo que se había anunciado, que es la Policía Federal Argentina, una subdelegación aquí en la ciudad de Rafaela. Ahí vemos a uno de los agentes parado en la puerta y estos dos patrulleros, que por lo que pudimos averiguar, son los que estarían en un principio aquí destinados a la ciudad de Rafaela. Lo que pudimos averiguar es que todo este edificio, ustedes ven que aquí funciona la Dirección de Prevención Ciudadana, pero que este lugar va a ser ocupado enteramente por lo que es la Policía Federal. O sea, esta administración que pertenece a la Municipalidad de Rafaela sería trasladada a otro lugar y todo este edificio que aproximadamente tiene unas 10 oficinas o 10 ambientes, va a ser ocupada por la Policía Federal. También lo que pudimos averiguar es que van a llegar unos 30 agentes, ya están trabajando algunos, entre ellos hay unas 5 mujeres, unos 25 hombres, o sea, personal masculino, que se va a desempeñar. También sabemos que el nuevo jefe que ya está encargado de esto, que obviamente todavía no pudimos hablar con él, bueno, proviene de lo que es la subdelegación de Reconquista. Era jefe allí y ahora se va a desempeñar como jefe aquí en la delegación Rafaela. Pero bueno, esto respondemos a algunas inquietudes de los vecinos que veían ya los patrulleros instalados. Todavía no hay un tiempo preciso por el cual la policía comience a actuar, digamos, de manera formal. Seguramente habrá un acto de inauguración y todo eso, pero sí ya se han acomodado lo que son las oficinas, se están acomodando las oficinas. Vemos personal que ya está dispuesto en lo que es aquí la puerta de esta agrupación. Y bueno, se está avanzando en paso firme, es así esta vez, para que la federal esté en Rafaela. Informó Julio Armando para Rafaela Noticias. La policía federal ya está con sus patrulleros y algunos agentes trabajando en el lugar, instalándose y prontamente, seguramente lo veremos en la calle.